Talento de barrio Que tengo que hacer para que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido ¿Qué tengo que hacer conmigo con el celular en la cama? Con la esperanza de que tú me llames Después de la hora cambia en la calma Eso dice para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Logro enfocarme, solo pienso en ti ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fui yo Quizás dime un buen amor No es una nada, dímelo Busquemos ya la solución Libérame de esta presión Busquemos ya una como tú en el bandero ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Oye, oye ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te falló Quizás dime un amor No escondas nada, dímelo Busquemos ya las opciones Liberéme de esta presión Busquemos ya una como tu en el mundo entero ¿Qué tengo que hacer? Pa' que envuelvas contigo Vamos a dejar el pasado al mar Para ti la vida no tiene sentido Que si te amas ¿Qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta, aguanta el golpe 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 Y mi talento es de barrio Psicologo, psicologo Menes, menes Cartel que me leje Echando con mi avi Para mí es muy fácil Si nadie ya que es versátil Tengo todos los estilos, papi, igual tú quieres Tengo un pelo Tengo un pelo Tengo un pelo Tengo un pelo Porque me es dulce Pero tú tienes que eso